2023 y así de solo se sigue habiendo Canadá. Vengo de ayudarle a una de mis amigas que trabaja en construcción a atender esta casa porque faltaron sus dos compañeras. Y fíjense, cuando tú llegues a este país te vas a dar cuenta que no es nada más construcción, son restaurantes, tiendas, corporativos, llámalo como tú quieras, los que necesitan gente. Y eso que esta es una de las ciudades más grandes, imagínate en los pueblos. Todos están luchando por una mejor vida, hispanos tratando de cruzar a los Estados Unidos a través de México. Recientemente inmigrantes huyen de Florida por nueva ley anti-indocumentados, otros yendo de New York a Canadá por entradas irregulares. Todo el mundo está haciendo hasta lo imposible por la desesperación, cayendo con defraudadores y sin saber, sin saber que aquí en Canadá, donde estoy, te puede tomar de dos a cinco semanas para que te den papeles, para que entres por la puerta grande, que les surge gente que ya tenga o desee tener hijos, que te pueden pagar para que aprendas el idioma, que ya te dejan traer a toda tu familia, que no importa tu edad, ni tu nivel de estudios, que te pueden ayudar a conseguir dónde vivir. Y muy importante, que te pueden salir gratis los gastos de inmigración. En lo que va del 2023, han habido muchos cambios. Así que en este video te voy a compartir a detalle, mira, bien desmenuzado, con peras y manzanas, la guía infalible de los seis mejores programas para emigrar a Canadá en 2023 y 2024. Yo soy tu amiga Paloma Rascano, una latina en Canadá. Ya vámonos a la casa porque estuvo bien pesado el día. Miren, solito. Nadie se presentó. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. Antes de comenzar, quiero que sepas que seguramente si llevas un buen rato intentando venir a Canadá, para este punto ves muy lejano tu proyecto de emigrar porque piensas que verdaderamente está bien competido. Bueno, te comento que en estos dos últimos meses bajó considerablemente el número de inmigrantes que llegaron a Canadá en comparación con el año pasado. Y Canadá está preocupado por eso. Así como tú, muchas personas alrededor del mundo no lo intentan o lo intentan en una sola ocasión o lo hacen mal. Por esa razón, para que evites por favor perder el tiempo con vías verdaderamente difíciles y verdaderamente costosas, con las que solamente vas a estar enriqueciendo a terceros para emigrar a Canadá, bueno, yo te voy a compartir los que considero los top 6 mejores programas y por supuesto una mención honorífica. Te voy a explicar por qué están en mi top, cómo aplicar y los mejores trucos para quedar. Antes de comenzar, también les quiero recordar que esta es la página oficial del gobierno de Canadá de búsqueda de empleo y todo lo que ustedes tienen que hacer es que si quieren buscar una oferta laboral, esta es la página que tienen que utilizar. También LinkedIn, también Indeed, también Monster, pero esta es la oficial. Escribes el tipo de empleo que estás buscando en inglés, le vas a dar clic y en la parte inferior izquierda vas a dar clic en Canadians and International Candidates, que es el filtro para gente que aún no tiene permiso de trabajo. Y cuando tú escojas alguna de las vacantes, que estas son vacantes viejas, por cierto, solo te quiero recordar, le das clic y en la parte de abajo vas a poder encontrar el correo electrónico para enviar tu CV estilo canadiense y tu cover letter, ya te hice videos al respecto. Número 6. Una de las provincias considero más incomprendidas, pero con mayor número de oportunidades actualmente para inmigrantes, es Saskatchewan. Esta provincia es considerada por muchos de las vías más sencillas para venir a Canadá y ahora más. ¿Por qué? Porque piensan aumentar el número de inmigrantes en un 42%. Esto sin considerar que además los impuestos son considerablemente más bajos. Ya ves que todo el mundo se queja de los impuestos. Bueno, aquí sí son más bajos. Y todo el mundo se queja de que las casas están bien caras. Bueno, pues aquí está más económico poder conseguir una casa. Lo interesante es que para algunos de estos programas que ofrece esta provincia, que son cinco, no necesitas una oferta laboral. ¿Por qué? Porque te dicen, ven, llega, aquí buscas empleo. Esta provincia, fíjate, te presenta una página de búsqueda de empleo de gobierno. Ellos mismos te comentan en su página oficial que si gustas buscar empleo desde tu país, no importa si todavía no tienes papeles, no pasa nada. Aquí puedes buscar las oportunidades. Estas son las cinco vías con las que actualmente cuenta la provincia. Hard to Feel Skills Pilot. Esta es la lista de los trabajos que aplican. Por ejemplo, construcción, cortadores de carne, ensambladores, enfermeros, limpieza, operadores, entre otros. Skilled Worker with Existing Work Permit. Trabajador calificado con permiso de trabajo. Esto que estás viendo en esta lista son algunas de las muchas ocupaciones que califican para el programa. Estilista, técnico automotriz, cocinero, electricista, etc. Hospitality Sector Project, proyecto de sector de hospitalidad. Esto es para servidor de alimentos y bebidas, encargado de mostrador de comida, ayudante de cocina, personal de mantenimiento o de limpieza. Semi-skilled Agricultural Worker with Existing Work Permit. Estilista, trabajador semi-calificado en agricultura. Como su nombre lo indica, específicamente para las actividades del campo. International Skilled Worker Occupation in Demand. Ocupaciones en demanda. Este está hecho para gente que no tiene una oferta laboral. Esto es por puntuación. Es decir, tú vas a llegar y aquí vas a encontrar trabajo. Estas ocupaciones que estás viendo, mucha atención, no califican. Por cierto, y muy importante, si obtienes por lo menos 60 puntos sobre 110 de esto que te estoy mostrando en pantalla, entonces esta opción, si es para ti, te invito a que lo revises en esta página de gobierno. Aquí tú vas sumando tus puntos, los puedes ir sumando de forma mental con una calculadora y ya vas a saber si tú podrías llegar aquí sin una oferta laboral. Aquí viene lo interesante. La mayoría de los requisitos son bastante accesibles. Inglés básico, estudios mínimos de preparatoria, intención de quedarte como residente permanente aquí en Saskatchewan, experiencia de seis meses a un año en el área. Y mira, yo te quiero preguntar, ¿cuál de estas cinco vías a ti te parece más sencilla? No me digas que ninguna, por favor, porque aquí hay de todo. Yo digo que la mayoría de nosotros tenemos experiencia en hospitalidad. Escríbeme, por favor, aquí debajo si tú tienes experiencia en tu país en esta área de hospitalidad o en restaurantes. Coméntamelo aquí debajo porque me da mucha curiosidad. Número 5, Rural Renewal Stream de Alberta. En este nuevo programa de inmigración que se los mostramos, primero que nadie, en el canal miles de extranjeros serán reclutados para poblar 14 comunidades canadienses de la provincia de Alberta, que fueron recientemente aprobadas. Y cada una de las comunidades liberó una lista de empresas y vacantes en casi todas las áreas. Alberta es de las provincias más prometedoras y con un mayor número de necesidad de trabajadores. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, vas a ingresar a esta página del gobierno de Alberta. Aquí están los nombres de todas las comunidades. ¿Y tú qué tienes que hacer? Seleccionas una comunidad, copias la comunidad seguido del nombre del programa y en la primera liga que te salga vas a poder encontrar la página oficial de dicha comunidad. Mira, ya te están facilitando todo el trabajo de buscar las vacantes porque en este programa te están poniendo las vacantes toditas, juntas, en una misma página. Se vencen, las eliminan, salen, nuevas las añaden. Dice el gobierno que para que no digan que está bien difícil y para que no se quejen de que no se entiendan. Ah, no se crean. No dijeron eso, pero estoy segura de que sí lo pensaron. Requisitos. Mínimo. Inglés básico. Mínimo. High school o preparatoria. Mínimo de 12 meses de experiencia. Puedes venir en cualquier empleo, excepto en estas ocupaciones. Miren, no les voy a mentir, yo estuve a punto de mudarme a Alberta el año pasado y todavía no lo he descartado. Yo creo que deberíamos de ponernos de acuerdo y poblar una de estas comunidades con puros hispanos. Y es hora de que le hagamos competencia a la comunidad hispana de los Estados Unidos. De estas 14 comunidades, ¿cuál creen que podría ser la mejor para que nosotros la poblemos? ¿A poco no estaría genial? Escríbemelo aquí debajo. Por cierto, te lo pongo en número 5 porque sé que a muchos no les llama tanto la atención vivir y trabajar en pueblos rurales. Y bueno, aquí no tienes mucho de dónde escoger porque se encuentran solamente en Alberta. Pero ya es gusto y decisión de cada quien. A mí me encantan los pueblos. ¿Y a ti? Número 4. Critical Worker Pilot de New Brunswick. Este es uno de los programas para emigrar a Canadá más prometedores de los últimos años. Y nosotros le dimos seguimiento desde que se anunció hasta que recientemente nos mostraron todo lo que necesitábamos saber. Sí, a pesar de que hubo muchos que se agarraron a hacer videos diciendo que no era cierto. Pero bueno, en fin, ya estamos acostumbrados. Lo coloco en número 4 porque a pesar de que los beneficios son, mira, maravillosos, como que te apoyan en el aprendizaje de idioma, encontrar casa, transporte y demás, por el momento solo son 6 empresas las participantes. Sin embargo, anunciaron recientemente que podrán añadir más empresas dependiendo cómo se desarrolle y cómo funciona el programa. Que la verdad, la verdad, acá entre nos, si tú has visto, la mayoría de este tipo de programas no les va pero nada mal. Cada una de las 6 empresas ya abrió vacantes. ¿Por qué? Porque estaban cerradas, no sabíamos qué estaba pasando, pero todas ya las puedes ver en sus páginas oficiales y te las presento a continuación. Tienes a Cook Aquaculture, esta empresa se dedica a la pesca y a la agricultura. Tienes a Group Savoie, ellos se dedican al procesamiento de madera. Y viniendo de Canadá, de trabajo, créeme que nunca te va a faltar. Group Wesco, una de las organizaciones más grandes en Canadá en el procesamiento de pollo, transporte y silvicultura. Imperial Manufacturing, se dedican a la calefacción, ventilación y construcción. JD Irving, LTD, tienen operaciones en agricultura, equipos de construcción, productos de consumo, alimentos, forestales, venta al pormenor, construcción naval, transportación. Y finalmente, McCain Foods, la empresa más grande de patatas en Canadá. Te aviso, por cierto, que se han estado abriendo muchísimas en este mes. La forma de conseguir el empleo está bien sencilla, amigos, en cada una de las páginas. Te vas directo, clic a donde dice Careers, a donde dice Trabajos, a donde dice Work With Us, Contáctanos. Y ahí vas a poder crear una cuenta. Vas a poder ver todas, absolutamente todas las vacantes en tiempo real. Y todo lo tienes en cada una de las seis páginas. ¿Cuáles son los requisitos? Intención de residir en New Brunswick, oferta laboral de alguna de las seis empresas, tener entre 19 y 55 años, inglés básico y estudios de preparatoria. Y te recuerdo que bajo este programa piloto muchos de estos documentos tan cansados, certificaciones, exámenes, no los vas a necesitar a la mano para el momento de aplicar al programa. Solo vas a necesitar una carta de atestación por parte de tu empleador. A ver, dime, dime si Canadá te quiere o no te quiere en este país. Oye, por cierto, ¿cuál de estas empresas a ti te interesa más? A mí me encantaría trabajar en una grande como McCain Foods. Imagínate las prestaciones de una empresa así de consolidada y así de cotizada. Número tres, Atlantic Immigration Program. No te olvides de este programa, por favor, que es lo máximo yo amo este programa. Si no encuentras trabajo aquí, es porque no quieres. Mira, te lo voy a poner bien sencillo. Las cuatro provincias del Atlántico dijeron, oigan, estamos muy lejos, nadie nos está haciendo caso, ¿qué hacemos? Nos estamos quedando sin gente, las personas están envejeciendo, nadie quiere tener hijos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a abrir un programa donde los requisitos sean más sencillos, sin límite de edad, que no tengan que comprobar fondos, que tengan poca experiencia laboral en sus países, les damos residencia permanente, pero ¿cómo le hacemos para que puedan encontrar trabajo? Porque luego se andan quejando. Bueno, bien fácil, vamos a hacer unas listas por provincia con los nombres de todas las empresas, que la tarea de ellos sea copiar y pegar el nombre de la empresa y encontrar las vacantes laborales. Y son miles de empresas, amigos, y les aseguro que todo el año están abriendo más y más vacantes y se están incluyendo más empresas. Así que, mira, es más, pon a tus hijos a que te ayuden a buscar. En equipo es mejor. Y ahorita que ya se va a venir el verano, que se vayan una por una. Ponlos, siéntalos unos 20 minutos al día y créeme que vas a conseguir, porque vas a conseguir. Llamen por teléfono, apliquen en sus páginas oficiales, o ya sabes, en Job Bank, Indeed, etc. Número 2, Rural and Northern Immigration Pilot, Programa de Inmigración Rural y del Norte. Mira, te vas a ir para atrás con este programa. Así, que resurgió como el ave fénix, porque ya nadie se acordaba de él. No hay otra forma de explicarlo. Sin importar si eres trabajador calificado o no, te cuento que en 2023 el ministro de inmigración, que queremos y respetamos mucho aquí, Sean Fraser, acaba de anunciar que este programa que estaba destinado a cerrar en 2024, resulta que ya no. Lo quieren extender o bien hacer permanente. Y tú dirás, a ver, ¿y qué de diferente tiene? Acabas de hablar de otro. Los requisitos son básicamente los mismos de los programas anteriores. Y mira, esta es la página oficial del gobierno de Canadá. Y también ya te hicieron la tarea. Esto no estaba. Ya te pusieron todas las páginas de cada una de las comunidades en cada una de las mismas. Entonces, ahora te comparten las vacantes actualizadas. Empresas nacionales, transnacionales y multinacionales participan. Si tú te pierdes este programa, la verdad es que no sé, no sé qué estás haciendo. El mismo Sean Fraser dijo que los dirigentes de cada una de las comunidades casi exigieron. Eh, gobierno, todo está muy bonito si me pides mi opinión, pero es que vengan más, ¿no? Queremos y necesitamos más gente y que se queden como residentes permanentes. Y no es mucho pedir, por favor. Esto está documentado, amigos. Aquí está. No les estoy diciendo mentiras. Eso fue lo que dijeron. Número uno, Jogne Quebec 2023 y 2024 para Latinoamérica. Si a este punto no sabes qué es el Jogne Quebec, no sé en dónde has estado últimamente, pero este es un programa de la provincia de Quebec, claramente, en donde en una sola plataforma haces gratuitamente tu perfil. Es como una feria virtual. Y si les interesas, te llaman para que tengas entrevistas virtuales con los reclutadores de las empresas. Te ayudan con tu proceso migratorio para que te traigas a tu familia. No te cobran nada. Te pagan por aprender francés, el transporte. Ya tenemos testimonios en el canal de varios suscriptores que fueron seleccionados. Aquí, mira, solo compites con Latinoamérica o con tu mismo país. Y este año se llevó a cabo uno solo para Colombia. Acaban de anunciar también uno solo para México en 2023 y otro en 2024, que será en esta ocasión en formato presencial. No sabemos cómo vaya a funcionar. Quiero imaginar que va a ser en México, ¿verdad? Estas son las áreas que van a estar participando. Y además, vamos a estar esperando el Jogne Quebec América Latina, que todos los años lo han estado abriendo. Y seguramente lo van a anunciar en unos meses. Así que, esta es y será definitivamente la opción número uno. Porque está dedicado específicamente a nosotros. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que si somos bien trabajadores. No que no. Y no nos conocen todavía. No nos conocen. Mención honorífica si tú perteneces a alguno de los siguientes países. Es más sencillo, bajo ciertas circunstancias, que llegues a Canadá bajo el llamado International Mobility Program. Este programa te permite llegar sin LMIA, el permiso del gobierno para contratar extranjeros. Solamente por ser ciudadano de tu país, puedes procesar tu visa en dos semanas. No necesitas comprobar tu nivel de inglés con un examen. No hay límite de edad. Para algunos países puedes haber estudiado en la universidad o una carrera técnica. Y no es necesaria la comprobación de fondos monetarios. ¿Y quiénes son los afortunados? Bueno, los que cuentan contratado de libre comercio. Chile, México, Colombia, Perú y Panamá. Solo algunas profesiones participan. Te muestro aquí en pantalla la lista que, por cierto, este es de Perú y de Colombia. Pero les voy a dejar todas las listas aquí en la cajita de descripción. Miren, para cosas tan serias como la inmigración tienes que ser bien inteligente. Escúchame bien. Cada pieza que muevas debe de ser con estrategia. Porque si buscas una oportunidad en lugar de emocionarte con la provincia bonita, la que está popular, vas a terminar por cansarte. No sabes la cantidad de mensajes de gente que vive en ciudades grandes como Toronto, que todos los días se escribe, ay, es que tengo un mes y medio y no encuentro trabajo. Claro, les creo, les creo. Si hasta los canadienses mismos se están mudando para esos lugares. Préstale atención a esas provincias y esos programas que quizá la mayoría de los interesados no aplican. Esos, esos son los lugares donde van a poner requisitos más sencillos, donde va a ser más económico, donde te van a proporcionar más apoyos. Todo con tal de que te quedes, donde te van a pagar el avión, donde te van a encontrar, donde vivir. Y ya que seas ciudadano canadiense, mira, ahora sí vas a estar en todo tu derecho de decidir si te quieres quedar ahí o si te quieres mover a otra provincia o a otra ciudad. Nosotros nos distinguimos por ser bien trabajadores, sí, pero acuérdense que también somos listos, somos astutos en la vida cotidiana. Aplíquenlo en la búsqueda de su sueño canadiense. Si les gustó, no se olviden de regalarme un like, de compartir con sus amigos y familiares, porque ya teniendo conocidos aquí, todo es más fácil. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.